Ahí están los chiquillos, mira. ¡Hola! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te echo de menos! ¡Feliz año! ¿Dónde está mi nieto? ¿Durmiendo el nieto? Sí, se duerme a las 7 y media en punto. Oye, ¿cómo están ustedes, chiquillos? Bien, la Sophie se volvió el piso de cena. Oye, ¿cómo se ha sentido la Sophie? Ahora, súper bien. Ya pasó lo peor. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, no te muevas tanto, mujer! ¡Ah, no pasa nada, suegrita! Oye, nosotros vamos saliendo. Llevo una amiga que va a cuidar al pibe. Así nos vemos por un mes. ¿Y quién va a cuidar a mi niño? ¡Ah, es una amiga! ¡Es muy buena onda! Oye, chiquillos, le mandamos un abrazo súper grande. Que estén súper bien, ya. Nos estamos viendo, entonces. Igual ustedes. Martita. ¿Qué le pasa? La veo con mi agallita hoy día. Avisen cuando venga para preparar el pastel de choclo. ¡Ah, qué rico! Justamente lo que queríamos escuchar. Sí. Pastel de choclo. ¡No estamos viendo, entonces! ¡Ya, güey! ¡Entonces nos vemos! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Qué bien! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Que estén bien! ¡Chau, chau! ¡Chau, hijo! ¡Nos vemos! ¡Están viendo, te amo! ¡Te le daño! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Tú eres súper fértil y la Sofía de seguro también! Están casi, 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 casi completamente en lo cierto. Pero no están así. Nosotros lo intentamos como cinco meses. Cinco meses. Fui mal médico y no había posibilidad. Yo tenía un problema de espermatozoide. Y era porque andaba mucho en misileta. ¿No te acordáis que andaba mucho en misileta? Sí, sí, te lo haría para vos. Bueno, es que la misileta es helado y santo remedio. ¿En serio? ¿Acuánto andaba en misileta yo? Sí. ¿Todos los días? Está ahí todos los días. Hoy entonces los problemas no son solo de vos.